Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez. Ay, madre mía. Bueno, pues nada, aquí estamos con esta preciosa cesta de Scrapnoli que es súper chula. Ya sabéis que hay este modelo y que hay otro modelito que es un poco más recogidita, pero que es súper chula también. Marisa, buenas tardes. Neus, buena tarda. Rosa María Escudero. Rosa Puch, ¿qué tal? Buena tarda. Sonia Aterrados. Mariel. Mariel, qué puntual que has sido hoy. Teresa, María José, María, Finitax. Nunca me acuerdo de tu nombre, hija. Irune. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y empezamos un nuevo directo con un montón de cosas. Un montón de cosas. Estoy nerviosa por deciros una cosita. Pero estoy súper contenta. Silvia, buenas tardes. Flavia, Dulós, buena tarda. Aquí al pie del cañón. Así me gusta. Claro que sí. Puntuales. Mariel, muy bien. Ay. Mari Carmen, buenas tardes. Cristina. Anabel. Anabel, Gelines, María José, ¿qué tal? Lulu, Carmen. Bueno, pues nada. Vamos a empezar con esta preciosa cesta que lleva aquí un poquito de todo. De coupage, pátinas, aguadas, sospecho, como no. Por supuestísimo. Nerviosa por novedades. No, por las novedades no. Por otra cosa. Otra cosa que estoy súper contenta. Ahora os lo diré. Ahora os lo diré luego un poco más tarde. Vamos a crear un poco de salsilla, ¿no? Que si no, os lo digo ahora ya. Vaya gracia. No, no, no. No, Mariel, no. Bueno, voy a esperar un minutito más. Y empezamos. ¿Vale? Hacer esta preciosidad de cesta. Hoy trabajaré de mañana. Así que no me lo pillé. Ah, genial. Me encantan esas flores, Montse. Ay, estas flores las tenía en casa. Son hortensias. Las tenía en casa del año de la guerra. Pero, y quería unas flores blanquitas y no encontraba. Y yo digo, pues mira, pues esta misma. Hola, María Ángeles. Buenas tardes. Ay, su LF. Que estuvo el otro día aquí en nuestra tienda. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Raquel, qué nervio. Por favor, qué nervio. Es que me como las uñas. Os voy a tener sobre asco. Sí, sí, sí. Bueno, no, no, no. Ya veréis. Es una cosa, bueno. Una alegría. Una alegría que me ha dado al mirar una cosa. Que os la quiero comentar. Y que la voy a compartir con vosotros. Y que, bueno, vamos a hacer algo especial. Hola, Maite. ¿Qué tal? Quedan auténticas. ¿A que sí? Las mariposas quedan súper chulas. Cheres, buenas tardes. María José, pues no sé. ¿Qué será, será? Ya veremos a ver. Las creativistas. Buenas tardes. Maricruz. Hola, hola. Bueno, pues venga. Ahora ya sí que ha pasado el minutito. Ya somos aquí un montón de gente. Y vamos a empezar a hacer nuestra cestita. Os quiero decir. Debería que se va añadiendo a alguien más. Que no me etiquetáis en vuestros trabajos. Y que me gustaría que me etiquetaras para ver los trabajos. De verdad. Se han vendido un montón de kits. Bueno, cada semana se venden. Y veo muy poquitos. Veo poquísimos. Pero, ¿cómo es que no me los publican? Me los tenéis que publicar, por favor. Que yo quiero verlos. No hay cosa que me llene más que ver que alguien que haga un trabajo de los míos. O sea, me encanta. Entonces, me gustaría que me etiquetarais. ¿Vale? Etiquetar. Más que etiquetar, poner el hashtag. Con la etiqueta, a veces no lo veo. Pero con el hashtag de los directos del New o AprendeConMontesGarcia. Pero con los directos del New ya es suficiente. Lo puedo buscar. Y entonces lo puedo compartir. Os lo puedo comentar. Y la verdad es que me encanta ver vuestros trabajos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Es mala. Es mala dando envidia. No, no, no. Va a ser envidia, Irune. No, no. Ya verás. Hola, Toñi. Buenas tardes. Pepa. ¿Por qué yo no sé hacerlo? ¿Por qué yo no sé hacerlo? ¿El qué no sabes hacerlo? ¿No sabes subir una foto al Instagram y poner una almohadilla? Mira, lo voy a poner aquí. Venga. Ya verás. Déjame que lo ponga aquí. Los directos del New. Ahí lo pongo el hashtag. Lo tenéis que poner tal cual. La almohadilla y los directos del New. Todos juntos para los que no sepáis cómo se hace. ¿Vale? Y ya está. Y eso me llega. Yo creo que sí. Sí, María José. Tú sí, sí, sí. Hola, Raúl. Buenas tardes. María Luisa. Yo ahora no lo puedo hacer. ¿Se queda guardado? Sí, sí. Se queda guardado. No os preocupéis. Estamos preparando para el Día de la Madre. El día 7 bombardeo de etiquetas. Vale. Ah, claro. Bueno. Pero estoy hablando en general. No en este trabajo. Silvia. Estoy hablando en general. Carmen. Sí. Yo creo que sí. Bubi. Entra Bubi. No la he visto. Hola, Bubi. ¿Qué tal? Vale. Yo sí lo pongo. Sí, Lulu. Tú también. Si queréis me escribís y os ayudo. Bueno, yo también, ¿eh? Hola, Amparo. Buenas tardes. Si la mala es Susana que nos mandó vídeo desde el New para darnos envidia. Ay, madre. Hola, llegas tarde. Bueno, no pasa nada, Marta. Venga. Vamos allá. Hola, Neus. Venga. ¿Estás a punto? Venga. ¿La vas a hacer ahora? ¿O no? ¿Quién no va a hacer conmigo? Buenas tardes, chicas. Yo tampoco sé hacerlo. Bueno, pues os voy a tener que hacer un vídeo de cómo tenéis que subir la foto y poner los hashtags para que me lo hagáis. Porque me da mucha pena no ver vuestros trabajos. De verdad que es que me encanta. Bueno, venga. Vamos a empezar. Que no me enrollo más. Que si no, luego se hace muy tarde. Uy, mira. Se le ha caído una hoja. Bueno, vamos a coger nuestra cestita que ya la tenemos preparada. Con todo lo necesario. Que os dije en el vídeo. Que es con la pasta de relieve. Este trocito de aquí, no, que es donde va a ir el papel. Y con gesso por la parte de dentro. ¿Vale? A ver, ¿qué más hay por aquí? Y ya me pongo a trabajar. Venga. Mujer, para desahogo tuyo, niña. Que sí, Mariel. Que sí. Que yo te lo agradezco. Vamos, no sabes cuánto. Belén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Trini. Buenas tardes. Venga, daros a todas por saludar. Yo no estoy haciendo nada. Pero cuando coja el ritmo veréis si te etiqueto. MQ. Buenas tardes. Solán, que te veo por ahí. Por un rinconcito. Lucy, buenas tardes. Bueno, venga, va. Que ya empiezo. Vale, pues mira. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger el trocito de stencil que lo tenéis cortado. Y que os cabe justo, justo en esta pieza de aquí. ¿Vale? Os lo he cortado. ¿Por qué os lo he cortado? Porque después vosotras nos da una pena de cortar los stencil que me muero. O sea, os morís. Os morís cada vez que tenéis que cortar un stencil. Si se tiene que cortar, se tiene que cortar. Entonces, aparte de que no tenía para todas poneros uno. Entonces lo corté por la mitad. Pero ya os lo corté a la medida justa para que os fuera bien para aquí. ¿Vale? Dicho esto, vamos a coger la pasta clásica. Y vamos a hacer ese trocito de stencil en esta parte de aquí. Vamos a poner el stencil. Un poquito de pasta. Tampoco demasiada porque si no, nos va a costar mucho de secar. Mirad, una vez que tenemos un poquito de pasta, el stencil se queda pegado y ya no se mueve. Ahí lo tenemos. Limpiamos los bordes. Y hacemos el otro lado. Como no toca, pues fantástico. Otro poquito de pasta. Y ponemos por todo. Vale. Esto ya lo tenemos. Limpiamos los bordes y vamos a secar un poquitín. Venga. Que de mientras os leo. Hola, Ana. Espera, se me hace un poquito esto. Que hace mucho ruido. Hola, buenas tardes. Buenos días desde México. Pues nada, un abrazo a México. Ya sabéis que todas las que entráis de México, todos los productos que utilizamos nosotros son productos Cadence normalmente. Puede haber alguno de Krill también, pero la mayoría son de Cadence. Y ya sabéis que todas las que sois de México, estos productos los podéis encontrar ya en México. Y los tiene Olga de Reciclarte by Olguius. ¿Vale? Y las que entráis de Chile, pues Ana María Foltar Chile, claro. Entonces, en estos dos puntos en Sudamérica los tenéis, ¿vale? Un abrazo a México. Gracias Solán. A mí me da mucha pena cortarlo. Claro, por eso os lo he cortado, porque yo sé que luego no lo cortáis. Hombre, que si os conozco. Os conozco porque a la gente que viene a clase le pasa lo mismo. Le entra un dolor de barriga. Entonces, cuando se tiene que cortar, no siempre, pero a veces hay trabajos, pues que no queda otra que cortarlo. Entonces, como los doy cortado, pues ya no tenéis otro remedio que utilizarlo cortado. Y ya no hay problema. Bueno, venga, lo voy a secar rapidito. ¿Qué más hay por aquí? Pues esta va a ser regalo para mi chiquita rapidito, que es una mordulita. Ah, pues es un regalo muy bonito, Pepi. La verdad es que estará súper contenta, ¿eh? Sí, sí. Ahora os lo explico. Hola, Lourdes. Sí, ya sé que el vídeo que he puesto esta mañana del bolso se corta y no se ve. Ahora os lo explicaré. Lo tengo aquí para explicarlo. Porque Instagram, mi hija mía, va fatal últimamente. Y he intentado subir el vídeo cuatro veces. Llevo desde las seis de la mañana hasta las nueve intentando subir el vídeo. Y no había manera. Me lo cortaba. Luego me lo cortaba de medidas. Y se me veía media cara. Se me veía la frente. Bueno, horroroso, horroroso. Lo que os diga, poco. Entonces, he optado, pues, por ponerlo. Y cuando lo he puesto y he visto que se subió, digo, pues mira, qué bien, qué contenta que estoy. Pues entonces empezaba a llamarme la gente de que no se veía, que se quedaba parado. Lo he visto y sí es verdad, se queda parado. Pero no os preocupéis porque ahora yo os explico perfectamente cómo está hecho el bolso. Sin ningún problema. Estas son cosas de Instagram que, bueno, pues que a veces va, pues como va, súper mal. Bueno, ya lo tenemos un poquito seco. Exactamente, Solán. Gracias por ponerlo. Maite, ahora Fas y venga. Si mira bien, claro que sí. Tal vez tienes talleres online, taller de Aries. Sí, sí, tengo talleres online. Si quieres que te mande información, me mandas un privado y te la mando, ¿vale? Hola, Carmen, la chistera 22, no sé. Te están saludando, no te he visto, pero te saludo. Bueno, venga, vamos ahora a pintarlo por dentro. Esperad, que limpio la espátula un poquito, que hoy no tengo a Felipe, estoy solita. Y luego se me queda esto como una piedra. Y no puede ser, no puede ser. Y el stencil también lo voy a limpiar, le voy a quitarlo más. A ver, dejadme un segundín. Que limpie todo lo que pueda el stencil. Porque si no, luego no lo voy a poder quitar. Se me va a quedar la pasta seca porque hoy hace una calor aquí. Yo no sé dónde vivís vosotros, pero aquí hace un calor. Que es horrible, horrible, horrible. Bueno, luego lo acabo de limpiar y chimpó. Venga, pues ya está. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, por la parte de dentro, vamos a pintarla con el color canela del anti-powder. El 705, que es muy bonito. Bueno, ya veréis la combinación de los dos colores, del verde con el color canela, lo bonito que queda. ¿Vale? No sé si alguna vez os hubiera ocurrido utilizar estos dos colores, pero queda muy bonito. A veces hay colores que mezclados quedan muy guays. Bueno, pues nada, vamos a pintar por la parte de dentro. Una capita estiradita porque luego vamos a lijar un poco para pulirla simplemente. Quiero que quede rústico, no quiero que quede una cosa súper mega pulido. Entonces, ya veréis que es un trabajito rápido, ¿eh? Bueno, como todos los que hacemos en el directo, son trabajitos facilitos y rápidos de hacer, ¿verdad? Bueno, hubo uno que no, ¿verdad? No me acuerdo cuál. Uy, el de la semana que viene, no. El de la semana que viene no lleva faenita, ¿eh? No es difícil. Pero, uff, ya lo veréis, ya lo veréis. Tiene su faena, tiene su faena. Pero es más bonito para la primavera. Es súper bonito. Pero luego os lo enseño. No os digo nada más. No os digo nada más. Algunas me preguntan, ¿lo podría haber pintado antes de montarlo? Bueno, pues a lo mejor sí. Pero luego tienes que rascar las, las, ay, por aquí, la, ya lo diré yo, los anclajes. Y va súper mal. Bueno, pues nada. Una capita de, del antipolder así. Ya sabéis que es una pátina de polvo. Que queda con un aspecto así súper empolvado y súper bonito para estas piezas así tipo vintage. Son muy chulas. Estas pátinas. Y tienen un colorido muy vintage y muy chulo. Ahora os leeré. No puedo estar aquí y con otro ojo. Ahí. Porque entonces sería, ya no sé qué sería. Sería como unos camaleones, ¿no? No son los camaleones los que giran un ojo para cada lado. Pues eso sería como un camaleón. Esta parte de aquí también la vamos a pintar. Esta de aquí y esta de aquí. Venga, chicas. La que lo estáis haciendo. Decidme si alguien lo está haciendo. Ahora, mientras se seca, hablaremos un poquito para que a las chicas les dé tiempo de pintar la parte de dentro. Esto es importante que esté seco porque lo vamos a lijar. Y el antipoder, si no está seco, pues no lija bien. Suelen como pelotillas. Y no va bien lijarlo. Venga, pintamos esta parte de aquí como hemos hecho antes. La otra y dejaremos secas. Vale, pues venga, que os leo un poquito, va. Yo soy enamorada de Scensis, del dolor de muelas de cortar. No, si ya os conozco ya. Vente, Monse, que aquí aún con chamarra. Ostras, Ana, pues ya te digo yo que me iba porque odio la calor y aquí es horroroso. Insta te sabotea. De vez a mí me ha pasado de cortar. Sí, me sabotea, tío, me sabotea. Parece que me huela. Hola, Cristina. Buenas tardes. Bueno, es bonito el color. Sí, es un color entre rosa, palo, oscuro, no sé, es un color raro. Canela. De hecho, se llama cinnamon, ¿eh? Se llama, es color canela en inglés. La etiqueta es cinnamon, es canela. Pero bueno, tanto como canela, la canela es más marrón, ¿eh? Super woman, Monse. No, no, yo soy una persona, una mujer normal y corriente. Es súper chulo ese color canela, que sí. Vale, María, muy bien. Yo me pondré el lunes tranquilamente. Prefiero verlo así. Vale, genial. Vale. Lo haré mañana. Pues si todas lo vais a hacer mañana, yo aquí meto el turbo y venga. Bueno, vamos a dejar secar un poquito esto. Y de mientras, pues os voy a enseñar alguna cosita. Vale. Y eso. Vale, vamos a dejarlo secar. Bueno, ya habéis visto que hay novedades en la web, ¿vale? La mayoría de novedades que hay esta semana son de Scrap Nolly, como no. Y os voy a enseñar algunas de las novedades. Luego os enseñaré más. Vale. Mirad. Tenemos como novedad esta semana esta puerta de Ratoncito Pérez, que es una cucada. Es súper cuca. Mirad qué monada. Tiene una escalerita. Tiene una escalerita. Y luego el ratoncito. Y pone Casa Ratón Pérez. R. Pérez. Y aquí también. Y bueno, tiene la puertecita. Y bueno, y aquí una cajita para poner el diente. Súper cuca. Es súper mona. La verdad es que sí, que es muy chula. Bueno, viene en este kit. Y para las criaturas, pues la verdad es que esto es muy mono. Para un regalito o así, también es muy bonito. ¿Vale? Bueno, pues venga. Y luego otra cosa que también tenemos en la web. Que ya algunos, no sé siquiera alguno. Algún modelo porque se han vendido. Son los pendientes. Los pendientes que ha sacado Scrap Nolly para decorar. Que ahora para el veranito son súper chulos. ¿Vale? Uy, cuántos corazoncitos que van subiendo por ahí. Que veo. ¿Vale? Pues son estos pendientes. Para decorar y luego poner una anilla y el gancho. Y bueno, son así como muy originales ahora para el veranito. ¿Vale? Decoraditos. Pues la verdad es que son chulos. Son guays. Me gustan. Bueno, pues nada. Que los tenéis en la web también. ¿Vale? Bueno, pues estas son una de las novedades que tenemos en la web. Yo de pensar que es abril. Ya este calor me pongo mal. Imagínate, si en abril hace está el calor. Imagínate en agosto. Nos vamos a querer morir. En julio. En julio. ¿El verde qué número es? Por favor. El verde, te lo digo ahora mismo. El verde es el 715. ¿Vale? Es el verde musgo. ¿La Toñi está haciendo conmigo? Ah, bueno. Vale. Pues entonces me vas a traer los nuevos modelos de fin. A ver. Sí, cuando salgan aquí. Cuando me los traigan. Sí. Claro. Por supuestísimo. Que los voy a tener. Hombre. Solo faltaba. Bueno, voy a secar un poquito. Venga. Venga. Amparo. Yo no puedo ver el vídeo del golpe tuyo. Veo la primera parte. Amparo lo he explicado lo vuelvo a explicar otra vez lo sé, sé que el vídeo se corta a la mitad se oye pero no se ve pero ya estaba subido y no podía quitarlo porque ya habíais hecho muchos comentarios y había gente que había etiquetado a personas y como es un hop y es un sorteo no quería quitarlo y que esas personas se quedaran sin la posibilidad de entrar en el hop entonces por eso no lo he quitado pero yo ahora dentro de un ratito os explicaré ahora cuando acabe con esto en uno de los intermedios de esto os explico como está hecho el bolso sin ningún problema no te preocupes Maite, sí, es muy chulo el verde también hola Esther, buenas tardes bueno pues venga esto ya lo tenemos sequito y ahora simplemente lo que vamos a hacer es coger una lija y desgastarlo un poquito de sacar las aristas en blanco no sé si se aprecia ¿veis? un poquito así la de polvo que hace esta patina aquí dentro igual vamos a a lijar un poquito mirad ahora os lo enseño ¿veis? este poquito así que queda así como desgastado simplemente eso es lo que quiero es muy poquito no quiero ahí que os matéis lijando simplemente los bordes y que quede un poco pulida esta pintura y ya está venga voy a desgastar un poquito esta parte de aquí también entra la lija bien y entra la mano bien vale esto ya lo tenemos voy a limpiarlo para quitar el polvo porque esto hace una de polvo horrorosa la mesa igual vale pues esto lo tenemos venga ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestro papel podéis tener dos papeles ahí el que puse yo en la cesta que es una corona que va la corona así y este de aquí que también tiene la misma forma de la corona con lo cual me da igual uno que otro ¿vale? entonces vamos a cortar más o menos por donde va a ir y este de aquí pues lo aprovecharemos para otra cosita aquí así voy a cortar esta punta vamos a coger la cola de decoupage uy iba a decir si puedo abrirla que hoy no tengo ayuda a ver Monse no será complicado lijar dentro no, no es complicado no, no, no hola Ana buenas tardes Maite que no te había visto hola Lara ¿qué tal? ¿el solteo de las bolsas es mañana? ahí también ahora lo explicaré todo ahora lo explicaré todo que no me dais tiempo sí, sí sí lo he puesto lo he puesto en el post bueno si me corta sin piedad lo he puesto en el post eh he puesto ay he dejado las letras aquí bueno no importa porque luego va pintado y no se va a ver es que hablando hablando ¿veis? hago cosas que después no tengo que hacer pero bueno no importa vale en el post he puesto cuando lo sorteamos y como hay que hacerlo y demás ¿vale? vamos a poner cola por arriba cola por abajo cola por arriba bien pegadito que nos quede bien pegado sobre todo esta parte de aquí arriba que tenemos un poquito de relieve he puesto de relieve porque mirad las que tengáis el papel de la corona que es este de aquí ¿vale? la corona hace así y por aquí podéis recortarlo para que se vea un poco la pasta por alrededor también pero este el dibujo es más completo entonces bueno no pasa nada simplemente lo pegáis bien para que se quede bien pegado a lo que es el relieve y ya está ningún problema ¿vale? bueno vamos a secarlo un poquito dejarme que esto lo ponga en agua y os leo venga ¿me queda sin cobertura? vaya ese papel es divino sí es de chao vela y es muy bonita esta colección la verdad es que es una colección que ha pasado un poco desapercibida pero es una colección preciosa a mí me encanta es muy bonita todos los papeles son bonitos porque tienen esos tonos así tan finos y tan bonitos que quedan quedan muy bien en todos los lados la verdad es que sí hay que resture y beber agua bueno lo secamos bien para poderlo lijar ¿vale? y ahora cuando acabe esto y lo lice os explicaré lo del bolso bueno yo creo que ya está bien venga cogemos la lija y lijamos tener cuidadito con las asas porque porque están en el aire y hay que tener ahora cuidadito ¿vale? supongo que lo tendréis bien pegado porque esto ahora hay que hacer así y si no está bien pegado se os va a despegar ya os lo dije en el en el vídeo de preparación bueno y todavía está un poquito húmedo pero bueno vamos a acabarlo de lijar aquí lo voy a cortar y aquí también voy a pegar un poquito esto que se me ha quedado despegado con el mismo dedo le doy un poquito de cola y queda perfecto bueno y así está bonita ¿eh? venga voy a dejarlo un poquito que se que se seque y os voy a explicar lo del bolso venga va el bolso el famoso bolso bueno como ya os he dicho a ver dejadme que os lea como centro de mesa quedaría genial Montse sí la verdad es que es muy bonita hola jausa buenas tardes guapa si Manoli el papel es de una monse lo corta sin piedad es que tenéis mucho miedo siempre a mí también me encantan las flores soy una loca de las flores por eso estamos disfrutando tanto con el sospeso es hermoso papel pero aquí en México no se consigue bueno pero seguro que tenéis miles de papeles de flores Celia tenéis Olga tiene estampería que en estampería también hay unas flores preciosas tiene Cadence que hay unas flores preciosas creo que no lo este no porque es de Chao Vela pero bueno no sé igual un poquito más adelante igual os lleva Chao Vela también no sé una hora para las chicas del New eso he dicho yo la verdad es que estoy súper mega contenta porque ha sido una pasada de verdad daros las gracias a todas las que nos habéis seguido porque ha sido increíble el Hope ha sido un éxito pero no era para menos porque los pedazos de trabajos que han hecho las chicas han sido extraordinarios ya os lo he dicho en el otro vídeo me quedo sin palabras de verdad o sea no tengo palabras para agradecerles a las chicas todo lo que hacen porque son increíbles de verdad y ya habéis visto que los trabajos son espectaculares pero espectaculares ya lo dije bueno pues nada os voy a explicar un poquito como va como va el mío vale nada yo lo que he querido lo que he querido hacer esperar que lo encaje ahí está lo que he querido imitar es la imitación de cuero repujado vale que es esto de aquí esto de aquí y la verdad es que en el vídeo no sé si se apreciará pero si lo tuvierais en la mano cuando lo enseño a la gente la gente flipa y dice ostras es que parece de piel de verdad o sea queda súper chulo y todo gracias a la Antiquin Pine a la 301 que tiene ese color como de cuero y que le da un poquito de brillo vale y que y que queda súper chulo sí chicas sí tengo un equipazo un equipazo bueno pues nada os explico un poquito que en el vídeo os lo he explicado pero como se ha cortado pues os lo vuelvo a explicar aquí lo que he hecho ha sido poner pasta de relieve la clásica con un stencil este stencil es de Chao Vela de los nuevos lo tengo por aquí ahora os lo enseño creo que si no me equivoco lo tenía aquí mirad es este stencil que es súper chulo que este lo he hecho aquí y aquí detrás ah no aquí detrás no lo he hecho es que lo he hecho en otro trabajo bueno es muy bonito este stencil este stencil lo he hecho así en esta parte de aquí y es súper chulo pero bueno podría haberlo puesto por atrás también bueno pues nada pasta clásica secamos aquí y aquí y después le damos la Antique Impa en la 301 o sea súper fácil le damos una capa y queda con este aspecto vale una capa no le di dos vale y en esta parte de aquí si queréis le podéis retirar un poquito o no darle tanto vale para que quede un poquito más clarito luego cogí y le pegué el papel de arroz no es papel de arroz es papel de scrap vale de la colección estas nuevas que ahora no me acuerdo del nombre que os las enseñé la semana pasada vale aquí está el otro trocito y luego la envejecí con la Distress la 1305 que es la negra y ya está no le echo nada más al bolso aquí le he puesto este rosetón que es de un collar que tenía por ahí del año 1000 vale y esto que es una cuerdecita que luego la he forrado con más cuerda aquí le he hecho un nudo y le he dado también con la Antiquipan y un poquito de doradito por encima y ya está no hay nada más vale o sea súper mega guay y dentro pues nada le he forrado también con un trocito de papel hemos puesto el cierre lo he teñido todo por dentro y ya tenemos nuestro bolsito ya lo veis que es súper súper fácil de hacer vale pues nada queremos ver los vuestros a ver si nos etiquetáis porque habéis comprado bolsos y los quiero ver vale ay mi bolso está esperando desde hace meses será complicado de cantarme pues sí la verdad es que es difícil ¿verdad Pepi? porque son todos preciosos ¿eh? bueno ay nada gracias a vosotras de verdad bueno bueno pues venga sigamos con el trabajito vamos allá bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser coger esta parte de aquí la vamos a pintar de color verde vamos a pintarlo en verde a ver que coja otro pincelito ahora estoy mirando donde tengo la cesta que ahora no sé si le di aquí si le dije eso primero bueno nos va a quedar bien igual vamos a darle una capita que se nos meta bien por todos los rinconcitos y aquí con cuidadín de no espera que estoy encima de los comentarios y no me doy cuenta y me voy para allá tío hoy no tengo a Felipe que me diga para aquí y para allá y cuando no me doy cuenta ya me he ido para un lado pero bueno vosotras también me lo podéis decir y ahora ah una cosita lo del sorteo del kit de este bolsito que no lo he puesto esta mañana como normalmente lo pongo sábado por la mañana no os preocupéis que lo pondré mañana también porque es que hoy con lo del hop que ya que no me subía el vídeo que no sé qué que no sé cuántos ya estaba de los nervios y ya no lo he puesto pero no os preocupéis que os lo pongo que hago el sorteito luego y os lo pongo mañana pongo primero lo del kit y luego pondré lo del sorteo vale bueno venga que esto es súper sencillita ahí lo tenemos venga aquí se me ha quedado este trocito sin lijar que a veces los papeles de arroz tienen la fibra un poquito más gorda y cuesta de lijar a ver qué me decís por aquí o con los bonitos es parecido al firuce de la híbrida el que holga me voy a poner ya con la cesta vale ve pipo venga va muy bien venga voy a secar un poquito y mientras voy a beber un poquitín es que la pepi no se puede estar quieta eh pepi ay madre venga lo seco rapidito no se puede estar bueno vamos a dejar que se acabe de secar solo esto de mientras vamos a hacer otra cosa y ahora lo que vamos a hacer las que lo estáis haciendo es vamos a pintar esta parte de aquí vale y y vamos a para que se seque más que nada vale vamos a coger le vamos a dar una capita de gesso a ver si quiere bajar porque está este en las últimas ya ahí está vale una capita muy estiradita simplemente para tapar un poquito lo que es la madera que nos quede todo más o menos igual estiradita así se nos secará prontito porque no hace falta que quede ahí super mega tapado ya que estamos con el gesso vamos a darle también a esta parte de aquí de la de la sita ya veis que no estoy teniendo ningún cuidado de manchar el borde vale después ya lo acabaremos lo envejeceremos no os preocupéis vale voy a secar un poquito no 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 se parece a si se tuviera que parecer es que no se parece a ninguno de la híbrida este color es que es un color empolvado entonces no tiene nada que ver hello Mandy a los saludos desde México hola Silvia un abrazo a México bueno secamos el otro lado también que esté bien sequito un abrazo a México bueno yo creo que ya estará sequito ahí va a decir se me ha volado una cosa no no se me ha volado nada vale y ahora lo que vamos a hacer va a ser uno de los pinceles voy a coger un pincel de estos me da igual que esté un poco sucio no lo voy a ni a ni a secar porque ahora lo que vamos a hacer va a ser agua un poquito la antique powder y vamos a hacer magia con los dos colores bueno lo aguamos un poquito y vamos a dar aguadas como hemos hecho este relieve tan chulo pues queda súper guay en estos relieves porque se mete más por dentro de los agujeritos que por los otros lados vamos a coger un poquito de verde y vamos a mezclar los dos tonos siempre aguaditos y entremedio hacen ese tono como un tono visón que queda súper bonito bueno mirar qué bonito que sobre todo que se nos meta por dentro de todos los agujeritos porque tiene bastante relieve vale pero mirar qué aspecto más chulo me encanta estas borreteos me encantan y el asita pues vamos a hacer lo mismo la voy a pintar primero con color canela y luego le voy a ir dando toques con el verde y así la vamos a dejar mirar qué bonito quedan súper bonitos estos dos colores súper finos venga vamos a secar un poquito yo voy a secar con el difusor con lo cual me va muy bien porque no me mueve casi la pintura es una pintura aguada entonces tendríamos que dejarlo secar o secarlo con un a baja velocidad vale y con cuidadito sí pepi le da un poquito de gesso sí dónde está dónde está mariel dónde se nos ha ido sí verdad puri la verdad es que sí que hacen un efecto súper chulo estás un poco lejos mariel dónde estás niñez gracias 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 le voy a dar caña bueno deciros de que también estamos súper contentas no sé si se me oye con el reto de las chicas del new con el reto del sospeso transparente habéis bueno tenéis sospeso para toda la vida yo creo habéis acabado con el sospeso y la verdad es que hay trabajos muy bonitos pero que las que vais un poquito tarde que yo sé que algunas vais un poquito tarde entre vacaciones de semana santa puentes y demás pues que todavía os queda hoy y mañana o sea que apuraros apuraros que vale la pena el cheque de 35 euros bueno ya está sequito como para mirar qué chulo es que como es de piedra, no sé, es que tiene un efecto súper chulo, a mí me encanta. Vale, y aquí vamos a hacer lo mismo. Cuando lleguemos al papel vamos a pasar por encima sin ningún miedo, en esta parte de aquí igual. Y en estas partes de aquí exactamente igual. Podemos difuminar con el dedo hacia dentro del papel para integrarlo. Vamos a darle con un poquito de verde. Y aquí igual. Siempre integrando, que no queden manchas. Ay, mirad qué bonito queda. Queda súper bonito. Vale, pues vamos a dejarlo secar. Esto ya sí que lo vamos a dejar ahora sí. Porque, ¿qué os voy a enseñar ahora? Venga, que os voy a enseñar otra cosita. Vamos allá. ¿En serio? ¿Si necesitas quien te lleve la maleta? Ay, Mariel, siempre dando vueltas por el mundo esta mujer. Sí, ha sido todo un éxito el sospeso transparente. La verdad es que sí, Solange. Estoy súper contenta. Yo he publicado hoy el mío. Siempre al límite. Bueno, Carmen, da igual. Aunque sea al límite, nunca es tarde. Bueno, pues venga. Otras de las novedades de Scrap Noli que os voy a enseñar son... Los sellos que ha sacado. Pedazo de sellos que son flipantes. Son súper mega chulos. Yo ya he hecho uno. Ahora os haré uno para que veáis lo bien que graban y lo bien que van. Vale, tenemos... Aparte de estos hay más en la web puestos, ¿vale? No sé si al ser negros apreciarán. Este es de... Voy a abrir. Venga, va. Los abro. Y así doy a la chica tiempo para que vayan haciendo. A ver, dejadme un momentito. Que si no bebo, me atraganto. Bueno, este es de mi primera comunión. Supongo que se aprecia. ¿Vale? Este de aquí... Os voy a enseñar estos que tengo. Es que si los saco de la bolsa, después no voy a saber cuál es la bolsa. Que siempre lo hago. Luego me pegan la bulla. Porque soy la leche, tío. Mirad este qué bonito también. Son todos súper chulos. Me encantan. No sé cómo lo voy a hacer. Ah, voy a hacer este. Venga. Voy a hacer este. Tengo hecho uno, pero voy a hacer otro. Este de aquí que pone home. Es que no se ven con el reflejo del plástico. Bueno, venga, que se los saco. Bueno, los tenéis en la web todos, la verdad, ¿eh? Que podéis mirarlos en la web. Mirad qué chulos. Tienen un relieve bastante hondo. Son de lo más gordito que hay en el mercado. Con lo cual son geniales. Súper chulos. Este de aquí, de hecho a mano. Este de aquí lleva un conejito. Más mono el conejito. Mirad qué mono. Este no sé si... Ah, ahora sí. Ahí lo veis, ¿verdad? Perfecto. Pues este lleva un conejito. Son súper chulos. Hay tipo industrial, hay fan house, hay, bueno, en fin, vintage. Hay de todos los tipos, de todos los tipos, de todos los tipos. Y este que queda aquí, que pone general stores. Bueno, pues venga, voy a haceros uno para que veáis lo bien que marcan. Bueno, os voy a enseñar el que tengo hecho. Mirad. Mirad qué pedazo de sello y qué bonito. No me digáis que no es chulo. Es una pasada. Es precioso. Queda súper bonito. ¿Vale? Y bueno, para pintarlos, qué mejor que nuestra Cristina, que en su muro tiene un montón de vídeos de cómo pintar los sellos. O sea que... Bueno, que no son sellos, que son como moldes, ¿eh? Le llaman sellos, pero es que para mí es un molde. No deja de ser un molde, ¿eh? ¿Vale? Ideal, los quiero. Traerás más... Ya he puesto más, María José. Hoy he puesto más porque ya los tengo pedidos y me llegan el próximo día. ¿Vale? Los quiero. Se ven geniales. Pues nada. Son súper chulos. Sí, la verdad es que sí. Los diseños son preciosos. Bueno, como todo lo que hace Scrapnoli, pues es súper chulo, con una calidad increíble. Y mirad, el relieve es súper bonito. Y queda súper guay. Bueno, pues nada, es muy fácil de hacer. Vamos a coger simplemente lo que vamos a coger el sello, que este ya me lo quedo para mí. Vamos a coger, como siempre, polvos de talco. Vamos a poner un poquito de polvos de talco. Bien repartiditos. Vamos a coger nuestra pasta DAS aliada. Nuestro rodillito, que también le ponemos polvos de talco. A ver, ahí he metido el pincel. Bueno, no pasa nada. Extendemos bien la masa. Tampoco hay que quede muy fina, porque entonces sí que no lo va a grabar. Pero que tenga, bueno, tiene un grosor normalito. No sé si me cabe. A ver, si me cabe. Sí, sí que me cabe. Vale, perfecto. Pues nada, esto lo que vamos a hacer va a ser... hundirlo. Y... Mirad qué bonito que queda. Este es precioso. Buah, me encanta. Es súper bonito. Mirad qué relieve que hace. Súper gordito. ¿Vale? Mirad. Y queda súper bonito. ¿Vale? Pues esto para una botella, para una caja, para lo que queráis. Ahora en tierno, ahora lo recortaríamos con... Vamos a recortarlo con el cúter. Ahí, bien recortadito. Y esto ya está listo para ponerlo en cualquier sitio que queramos. Lo podemos dejar secar así, o lo ponemos dando forma donde queráis. No se pueden utilizar masas flexibles. ¿Vale? Porque se quedan pegadas al sello. Pues ya está. Ya lo tenemos. Mirad qué chulo. Precioso. Súper bonito. No me digáis que no. A ver, lo voy a dejar por aquí porque yo soy capaz de chafarlo. Bueno, pues nada, ya os lo he enseñado. Hala, tenéis más modelos. Ya hay muchas que ya habéis comprado esta semana porque hace días que los tenemos. Pero hoy os he puesto más modelos. ¿Vale? Bueno, dejadme que me limpie un poquito las manos de la pasta DAS y la mesa. Vale. A ver, ¿qué me decís? ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Son chulos, ¿verdad? Deseando meterle en mano. ¿Vale? Pues nada. No doy más de mí. Bueno, pues nada. Me alegra que os guste. Pero de verdad que yo al probarlos me he quedado sorprendida de lo bien que van. ¿Vale? Si me los manda, si me los manda hasta México. Uy, Celia. Es un poco complicado, ¿eh? Solo mandamos a Europa. A toda Europa sí que mandamos. Pero a México es un poco complicado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, pues nada, Scrap Nolly. Ya lo ves, que a todo el mundo le ha encantado los sellos, ¿eh? O sea que ya podéis estar contentos. Bueno, pues ¿qué más? Venga, vamos a seguir con el trabajo que todavía nos queda un poquito. Bueno, vamos a dejarlo secar un poquito y lo vamos a hacer las mariposas del sospeso. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser coger, bueno, esta mariposita. Yo tengo la chiquitita. Algunas tenéis la chiquitita y otras tenéis otra un poquito más grande. Da igual. Es para que veáis cómo se hace. Y para daros otra posibilidad, porque mucha gente me decís, de que el sospeso no os gusta porque es brillante. Bueno, pues ahora os voy a dar yo la solución. Para que veáis que no hace falta, que estas tijeras son un poco grandes para esta mariposa, pero bueno. A ver si la consigo cortar sin desgraciarla. Necesitaría otras que tengo más chiquititas, pero no sé dónde las tengo ahora mismo. Bueno. ¿Qué más os tengo que decir? ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, luego os diré otra cosita. Bueno, esta la vamos a pegar con la cola de decoupage. Pues ya la tenemos. Dentro del kit tenéis una bolsita donde pone, ojo, sospeso transparente. Vale, pues eso es lo que tenéis que coger ahora. Y si queréis vuestra mariposa que sea mate, la pegáis por encima del sospeso. Si queréis que sea brillante, la pegáis al revés. Vale, yo la voy a hacer en mate como he hecho la de la otra cestita. Mirad. Estas de aquí son súper brillantes, pero esta de aquí es mate. O sea que si queréis que vuestro trabajo sea mate, las flores sean mate, pegáis el papel por la parte de abajo. Lo pegáis así, ahí por la parte de abajo, por la parte de encima. ¿Vale? Bueno, vamos a coger la cola de decoupage. Un pincelito. A ver, donde tengo un pincelito chiquitín. Porque para esta mariposita... La verdad es que he sido un poco... No he pensado ni lo que estaba haciendo, porque ahora tengo que volver a recortar. Bueno, no pasa nada. Ahora me he dado cuenta. Vale, y aquí ya tengo las otras recortadas, porque si no íbamos a estar hasta las mil. Vale, y mientras se seca esta, vamos a hacerlas. Ya como os he enseñado en otras ocasiones, que os he hecho lo del sospeso. Pues nada, una velita. Tenéis un buril en el... Ay, mirad, yo lo que os iba a decir. No tenía esponjillas para poneros para todas, porque se han vendido muchísimos kits. Entonces, no, era imposible. Entonces, para las mariposas, para las flores, no. Para las flores va mejor esto, porque es más blandito. Pero bueno, para la mariposa, con... Con una esponjita, vais a tener suficiente, ¿vale? Entonces, siempre arriba, nunca la bajéis para abajo, porque si no la vais a quemar. Vamos a darle un poquito de forma a las alas, con el buril. Tenéis tres maripositas cada una, del sospeso con oro. Y ahora, tal y como la tenemos, le damos calor en el centro y la aguantamos un poquito levantada. Si no es suficiente, le damos un poquito más. Y mirad, ya la tenemos levantadita. Qué mona, ¿eh? Parece que vaya a salir a volar. Vale, pues así vamos a hacer las otras dos. Es muy fácil, ¿eh? La verdad es que esto del sospeso es súper fácil. Tener cuidadito de no quemaros, claro. Hay gente que me dice, ¿puedo coger unas pinzas? Sí, podéis coger unas pinzas. Pero con las pinzas, ¿qué pasa? O sea, que lo podéis bajar más para abajo porque no os quemáis con la mano. Como os quemáis, tenéis más, no sé, más tacto, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera. Espera, que no se me calienta ahora. Ahí está. Vale. Y ahora, pues lo que vamos a hacer, a ver si esta está seca o no está seca, vamos a secarla. Y nada, vuelvo a recortar otra vez, porque claro. Pero bueno, ahora es más fácil. Con el sospeso, al estar más tieso, es más facilito de recortar. Y lo vamos a hacer pues lo mismo. Vamos a calentarla y le vamos a dar formita. Esta es muy chiquitina. Pero bueno, quería que vierais un poquito pues la manera de trabajar uno y otro y que tuvierais las dos muestras. tanto el que viene con dibujo como el que viene transparente. ¿Veis? Esta es completamente transparente. De una completamente brillantota a una completamente mate. Para que veáis las dos maneras de hacerlo. Vale. Venga, apagamos la vela. Que no tengamos aquí un... Vale, que os leo un poquito. Y venga, seguimos. A Japón. A mí no me envía a Japón. Así que... No, a Japón no te envío. Ay, madre. Mi hijo se fue a casa y ocupó su habitación. Ah, bueno. Yo también. A ocupar la del mío. Bueno. A ver, ¿qué me decís por aquí? Montse, ¿se va a traer más porfa pintura P3? Montse, ¿vas a traer más portapinturas P3? Sí, 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 sí. Ah, la espuma. Bueno, sí. Cualquier espuma así blandita. Hemos hecho la caja y os he enseñado. Ah, qué caja más bonita ha hecho Maite. Muy bonita. La de corazón preciosa. La verdad es que queda súper chulo. Sí, las dos... De las dos maneras queda bien, ¿ve? ¿Vale? Pero la goma de más más es muy dura. María José. A mí no me gusta. Es muy dura. No tiene nada que ver con la almohadilla del sospeso. La almohadilla del sospeso es que, mirad, es que es muy blandita. Es muy blandita y entonces se trabaja... Es muy dulce. Y entonces se trabaja mejor. La goma eva es la que es gordita es más tiesa, no es tan blanda. ¿Vale? Y entonces las flores las marcáis de otra manera y con esto se puede marcar súper bien y luego cuando las haces y hundes lo del medio quedan súper guays. ¿Vale? Bueno, pues venga. seguimos con nuestra cestita vamos a lijar esta parte de aquí para sacar un poquito lo que es el relieve de la pasta y por el otro lado y por el otro lado Ya sabéis que el antipoder lija súper bien que no hace falta mucho esfuerzo para sacarlo y que enseguida se ve el relieve Bueno voy a limpiar un poquito el polvo Mirad, aquí he metido el dedo Hachis Bueno vamos a darle un poquito Ahí está Vale que se seque y ya está Vale pues ahora ya lo único que nos queda por hacer aparte de envejecer es coger el stencil puede ser este o puede ser que tengáis este de aquí Mirad podéis tener también este porque hemos puesto dos o tres diferentes porque no había para todas vale entonces lo que vamos a hacer va a ser coger un trocito el que más rabia os dé la pasta clásica una espatulita y vamos a hacer un trocito a ver aquí me gusta pues por ejemplo este de aquí pero podéis hacer el trocito que queráis y no tiene por qué ser los dos trocitos iguales pueden ser diferentes un poquito aquí y voy a poner un poquito aquí también vale mirad aquí esta de aquí podéis coger y poner pues este trocito de aquí en este lado de aquí o este trocito de aquí bueno lo podéis ir variando vale bueno ahora voy a secarla y vamos a hacer un trocito por la parte de atrás venga que ya casi ya tenemos vamos a poner la parte de atrás lo voy a poner así para que no me toque a ver otra de aquí esta para que no me toque y poder trabajar aquí tenemos mucho relieve con lo cual el stencil seguramente no nos va a salir perfecto vale porque hay muchísimo relieve y aunque lo pegáramos es complicado pero bueno vamos a intentarlo siempre tenemos que buscar la posición del stencil que más nos convenga para poner la pasta bueno ha quedado bastante bien pues ahora vamos a secarla vamos a secarla vamos a secarla vamos a secarla Os voy a leer de mientras. Ay, pero no te preocupes por lo del vídeo de las cosas que está aquí va. Bueno, Maite, no te preocupes. No te preocupes. Ay, Olga, sí, es que lo de las antenas yo se las corto. Me tienen loca las antenas para recortar eso tan pequeño. ¿El qué se corta, Marta? Carmela, buenas tardes. Acá es bonita la cosa, queda chula, ¿verdad? Venga, ya casi la tenemos, ¿eh? Pero esperaros porque todavía os tengo que explicar una cosa importante, importante. Está un poquito húmeda por aquí. Bueno, y ahora simplemente lo único que nos queda es envejecerla un poquito. Venga, vamos a envejecerla un pelín. Voy a recoger un poquito la mesa. Que si no, luego tengo tantas cosas por aquí. Que si en el sospeso transparente podíamos utilizar sellos con tinta permanente y hacer otro tipo de flores. Pues mira, María José, a lo mejor sí, es una buena idea. Oye, pues podríamos probarlo. Claro, no tengo aquí ahora ninguna mano, pero sí. ¿Qué te ha pasado, Maite? ¿Se ha caído? Ya estoy. ¿Qué te ha pasado, Maite? Ay, madre mía. Ten cuidado. Bueno, pues venga, vamos a coger la Distress, la 1301, la que utilizo normalmente siempre. A ver, si no quiere salir esto. Ahora. Es que no le quito eso porque me va muy bien para que no se seque. A mí le cuesta mucho de secar, pero... A ver, quito esto de aquí. Venga, y lo que vamos a hacer va a ser coger... La Distress y lo que vamos a hacer va a ser envejecer el borde. Y luego esto de aquí. Y aunque quede a trozos más blanquito, a trozos... ¿Veis que está como manchado? A mí ya me gusta. La que lo quiera muy pulido, pues muy pulido. Pero a mí me gusta. Es un trabajo así, un tipo un poco mix mediero. Y me gusta que quede así. Tener cuidado con el asita. Que está todavía muy en el aire. Un poquito los cantos. Por aquí también. Y por la parte de atrás. Venga. Ahora le colocaremos el asita. Le vamos a colocar las maripositas. Y ya tenemos la cestita. No me digáis que no es fácil de hacer. Que os busco cosas sencillitas. Para no complicaros la vida. Bueno, la de la semana que viene es un poco complicada. Bueno, no complicada. Tiene trabajo. Pero os daré trabajo para casa. Os daré deberes. Para que me hagáis deberes en casa. Para que así el directo no se haga tan largo. Vale. Voy a poner la pistola que se me caliente. Ay, me falta... Me falta un lado. Este lado no lo he envejecido. Y todo esto de aquí. Bien envejecido. Pero esto ya, como os digo siempre. Un poquito a vuestro rollo. Y a vuestro gusto. A mí como me gusta bastante envejecido. Pues mira. Pues eso. Pues yo envejezco. Todos estos bordes de la parte de arriba. Estos cantos. Envejecidos. Estos trocitos blancos. Vale. Pues venga. Que esto ya lo tenemos. Venga, vamos a ver. A ver qué me decís por aquí. Yo estoy montando la cesta. Ah, bueno. Todavía están montando la cesta. Vamos bien. Monse, ¿no tienes más los pinceles de cóndor? No. No tengo. No los consigo. La verdad es que no los consigo. Que se mete conmigo. Ale. Me ha chivado con lo del... Como en el cole. Anda, Mariel. Que te voy a dar. Te voy a dar un estirón de orejas. ¿Qué estás montando la cesta? ¿Estás montando? ¿Qué estás montando? Montar la cesta es muy fácil de montar. Vale, eh. Es súper fácil, eh. La 1301. Es la DP 1301. 301 no. Es la 1301. ¿Vale? La que estoy utilizando. La Distress. Otra cosa es lo que he utilizado en el bolso. Que es la Antiquin Pine. Que es la AN301. Que es el mismo tono. Pero es diferente. Porque aquí es como un tinte. Y esto es pasta. Entonces es diferente. Hay que saber diferenciarlo, eh. Está montando. Es como Pepi. Se fue a montar la cesta. No es difícil. No es difícil. La Distress. Sí, os la enseño. Es esta. La Distress. Y es la 1301. La marrón 1301. ¿Vale? Gracias, Maite. Incluso dejarlas transparentes. Puede quedar muy chula si además les añades, por ejemplo, la pasta de cristal. Sí, la pasta de cristal de bolitas puede quedar muy bonita, María José. O también había pensado de ponerles la holográfica. ¿Sabes? Lo tengo que probar. Pero es que no me da la vida, eh. Ah. Para ponerse todo es sencillo. Es sencillo, Solán. No me digas que no es sencilla esta cesta. Es súper sencilla de hacer. Vale. Manoli. ¿Qué ha contado? ¿Pero eso qué es? Mariel. Bueno, venga, va. Voy a coger la cuerda que la tenemos aquí. Venga, que ya acabamos. Y vamos a poner la cuerda, que es lo único que nos falta. ¿Vale? A ver, dejarme que la mire por aquí. Vale, más o menos por aquí. Vale, pues venga. Vamos a poner un poquito de silicona caliente. Y vamos a ir pasando el cordón. De vez en cuando le pongo un poquito. Pero de vez en cuando, no en todas las vueltas, eh. Ahora ya se nos aguanta. Mira, si nos queda más para arriba, más para abajo, no me he traído el celo. Lo que podéis hacer es cortar un trocito y poner un trocito de celo. Yo lo voy a pegar ahora, luego lo arreglaré para que se quede solo para la parte de atrás y no se vea por delante. Porque a mí se me ve un poquito por la parte de delante. El celo se pone para que no se despeluche la cinta. ¿Vale? La cuerda. Vale, pues esto ya lo tenemos. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser coger. He perdido las mariposas. Han salido volando con el secador. Madre mía. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger y poner nuestras mariposetas. Donde nosotros queramos ponerlas. Podemos aprovechar el calor de la pistola de silicona para acabar de darles formita. Y luego acordaros de barnizarlas con barniz brillante. ¿Vale? Para que queden más protegidas. Esta de aquí. Y la chiquitita, que la chiquitita la voy a poner aquí solita. Y nos faltará pues llenar nuestra cesta de flores, de fruta o de lo que queramos. ¡Qué mona! Y ya tenemos nuestra cestita. Súper cuca y súper bonita. Por atrás. Mirad qué bonito que queda. Queda súper bonita el aguada esta. Y nada, ya tenemos la cestita. A ver. Que os leo por aquí. ¿Cuándo se aplicaría la pasta de cristal? La pasta de cristal en algún vídeo está puesto, Diony. Me parece que en el de la semana pasada. No, puse un vídeo. Donde hice los pendientes. ¿Vale? Y en el de los pendientes se ve cómo lo pongo, ¿eh? Se nos ha olvidado el mil. ¿Qué es el mil? Ah, bueno. Qué lío, Maite. Al final de finalizar la pasta de cristal, Montse nos va a reñir a todas. No, yo no reño a nadie. Porque al menos cuando estamos así, que nos lo pasamos bien, hombre. Nada, pues muchas gracias. Saludos desde Chile. Pues saludos a Chile. ¿Dónde está Chile? Saludos desde Chile, Carmela. Pues nada. Un saludo a Chile. Un abrazo a Chile. Que en Chile tenemos una comunidad. Tenemos un montón de alumnas de la escuela online de Chile. O sea, que un abrazo a todas. ¿Vale? No me voy a enrollar mucho, que esto ya se está alargando mucho, ¿eh? Bueno, pues nada, chicas. Os voy a enseñar el proyecto de la semana que viene. Pero para enseñaros el proyecto de la semana que viene. Porque además os quiero explicar otras muchas cosas. Bueno, muchas, muchas no. Unas poquitas solo. ¿Vale? Voy a hacerlo la semana pasada. Voy a... A ver, que desconecto el teléfono. A ver si puedo... Vale. Voy a bajar. Voy a... A ver, dejadme un segundín. Un segundín, un segundín de nada, ¿eh? Vale. Ya sé que no estáis viendo nada, pero ahora me vais a ver a mí. Porque quiero veros la cara. Ahí está. Bueno, pues nada. Estoy súper emocionada. Porque... Bueno. Porque mañana os voy a enseñar el proyecto de la semana que viene. Esperad. Que os lo cojo y os lo enseño. Mira, el proyecto de la semana que viene va a ser este. Esperad. Que es que no me puedo mover aquí. Tengo tantas cosas. Mirad. A ver qué os parece. Bueno, es esta pedazo de casita de pájaro de Scrapnoli. Que es súper mona. Que me parece súper bonita. Para... Ahora, para la primavera. Mirad el tejado. Os voy a enseñar a hacer esta corteza de árbol. Que parece de verdad. Os lo digo en serio. Si lo sé. Estaba diciendo. Algunos de... Lo de mil. Que olvidaría a algunas chicas. Gracias cielo. Ay, no sé. Bueno. Mirad. La acerco. Este decapado súper chulo. Mirad. ¿Os gusta? Así. A mí me encanta. Cómo ha quedado. Ha quedado súper bonita. ¿Vale? Y sobre todo el tejado. El tejado es espectacular. Queda súper chulo. Porque parece de verdad. La verdad es que sí. Que queda muy chula. Bueno. Este es el kit. Que saldrá mañana a la venta. A las 10 de la mañana. ¿Y qué pasará con estos kits? Pues bueno. Lo que os quería decir. Y que estoy súper, súper emocionada. Porque de verdad. Que no sé cómo agradeceros tanto. Es que hace más de dos años. Que hacemos kits. Que hacemos los kits. Que empezamos con nuestros kits. Y la verdad es que estoy súper agradecida. Porque este kit de la casita. Va a ser el kit número 100. Entonces la verdad es que 100 kits. Uno detrás del otro. Son muchos kits. Siempre estáis ahí. Siempre estáis comprando los kits. Y yo tengo que agradecerlo de alguna manera. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar en estos kits? Porque en estos kits. Va a haber brillantitos. No uno no. Va a haber tres brillantitos. Habrá tres kits que lleven un brillante. ¿Y qué quiere decir nuestro brillante? Pues que el brillante tiene premio. Entonces a la que le toque el brillantito. Pues le mandaremos una caja sorpresa. Con un montón de cositas. Que os van a encantar. Es un agradecimiento de verdad. Porque ya me gustaría daros a todas. Pero claro. Es imposible. Entonces yo estoy súper agradecida. Agradecida de todo. Agradecida de. Bueno. De la respuesta que tenéis siempre con nosotras. Con las chicas. Con el new. Siempre comprometidas con nosotros. Siempre siguiéndonos ahí. Y eso es. Bueno. Me llega al corazón. El tener tanta gente. Que realmente nos siga. Y no sigo que me emociono. Bueno. Pues chicas. Nada. Que estoy muy feliz. De verdad. Que estoy muy feliz de teneros a todas. Y que. Que nos vemos. El sábado que viene. A las 5 de la tarde. En los directos del new. Como cada sábado. ¿Vale? Y nada. Suerte. Suerte a todas. Y que. A ver a quien le toca. Los brillantitos. Nada. Generosas vosotras. Generosas vosotras. Que siempre estáis ahí. Un beso muy grande para todas. Hasta luego.